Querido corazón dos puntos, tu eterna necedad nos tiene una vez más solitarios por el mundo Muy bonito el día de hoy Hola Karen, feliz cumpleaños, espero que la pases bien, que la pases bonita con tu familia La primera vez que te vi me parecies una chica tranquila, un poquito seria y un poquito tímida Pero con el paso del tiempo te conocí y eras una persona alegre, con esa chispa, con un poquito de barrio O sea que sacaste tu barrio, que eres el todo pituca y a la vez trabajadora constante, muy chamba Yo recuerdo que cuando te conocí llegaste así toda tranquilita al taller y yo desde que te vi pensé que ibas a ser así, una persona súper dedicada Que ibas a ser una persona responsable y al final no me equivoqué La primera vez que vi a Karen fue hace tres años, en el 2017 en un taller de teatro Lo primero que pensé fue que era tranquila, que era calcita, que era muy tímida Me acuerdo que cuando te conocí me pareciste una chica un poquito seria Pero de ahí poco a poco te fui conociendo y me pareciste muy tierna La primera vez que vi a Karen, yo fui a visitar los alumnos en el taller, estaba ahí la nueva prom Me acuerdo que también vi a Vanessa, Sarita creo y entre otros chicos más de esa prom Y entre ellos vi a Karen, a Karencita Bien relaxé ella, mientras el profe hablaba La primera vez que te vi, te vi como alguien, no sé, una chica súper tranquila Si me diera la oportunidad de describirte en tres cualidades sería que eres trabajadora dedicada y serena De verdad, esas cualidades al verte, me reflejas eso Si tuviera que describir a Karen en tres palabras sería Sincera Es divertida Tiene sus momentos Y es bondadosa, tiene un gran corazón Eres una persona para mí, responsable, directa y amorosa con las personas que quieres mucho Y si yo tendría que describir a Karen en unas palabras sería que es una chica de perfil bajo, una chica chamba y una chica muy talentosa Te podría describir como una persona confiable Alguien con la que siempre voy a poder contar Y una chica muy empática Que siempre está ahí para escucharnos, aconsejarnos, diciéndonos las cosas claras Sé que no hemos conversado mucho Pero eso no significa que tú signifiques algo para mí En realidad, en los pequeños momentos que hemos pasado conversado Ha sido más que suficiente para saber en la persona que eres En la persona en la que puedo confiar Como tú puedes confiar en mí, como tú en ti Para mí tú eres mi amiga Tal vez no nos hemos conocido en aulas Tal vez no llevamos mucho tiempo de conocernos Pero yo te considero mi amiga Y en mí siempre vas a encontrar eso Si tú necesitas un consejo Si necesitas ayuda Si necesitas ayuda con una tarea o algo de taller Siempre vas a poder contar conmigo Para mí taller significa amistad Significa cariño Y es como mi complemento perfecto Es una lucecita en medio de un túnel oscuro Eres una chica muy talentosa Ya estás prácticamente a mitad de carrera Ya te falta poquito Te deseo los mejores éxitos del mundo Para mí tú eres como una amiga Y quizás no nos conozcamos muchísimo tiempo Muchísimos años No coincidimos en los ciclos quizás Pero este poco tiempo que te conozco No es suficiente para saber la gran chica y persona que eres Así que cuento conmigo Tanto en lo profesional Y en lo personal siempre Para mí significas una gran amiga Eres una chica grandiosa Y alguien con la que sé que siempre se va a poder contar Me agradezco a Tahir Porque el taller es como una familia Y yo te considero como una hermana pequeña En la que tú puedes confiar como yo en ti Eres una persona muy importante Porque llegaste al taller Y viste todo de ti Como siempre lo haces Y esa es una de las cosas que yo más valoro de la gente La responsabilidad La dedicación Y para mí Es lo que más aprecio de ti Y lo admiro también Lo que más aprecio de Karen Bueno, lo que más aprecio de ti, Karen Es tu amistad Tu cariño Siento que eres una persona muy especial para mí Y es como mi complemento En medio de dramas Todo esto es ahí Sentada, tranquila Sincera Siempre apoyando cuando más te gusta Te conocí también más en Lima 2019 Cuando tuviste que entrevistar Y estabas nerviosa Pero aún así lo hiciste Y lo hiciste muy bien Y eso rescató mucho de ti Realmente estoy muy feliz por conocerla Porque es una chica Magnífica Es una buena chica Una muy buena persona De ti aprecio tu honestidad Tu honestidad Y como te digo Tu forma de decir las cosas Es algo que En lo personal Yo realmente aprecio de ti Le cuento el mundo Que te he olvidado Hola Hola Karen Espero que te guste esta sorpresa Bueno, no suelo grabar videos Pero Ahí he hecho el mejor esfuerzo He logrado una buena ubicación La iluminación y todo Me he bañado Y espero que te guste esta sorpresita Bueno ¿Qué me acuerdo de ti? La primera vez que te vi Bueno Fue cuando llegaste Cuando te enseñé en el ciclo Me acuerdo que te pasé la voz con tu grupo Y tú viniste con Leslie Cuellar Y bueno Eran amigas Y así como Así como vienen las personas También se van Ella dejó estar en el taller Y dije Yo me acuerdo que te pregunté No sé si te acordarás Yo te pregunté Yo estaba muy nervioso Porque pensé que tú también te ibas a ir Y yo te pregunté Si va a sacarte en el taller Tú me dijiste que sí Lo cual me alegró Porque yo tenía mucho temor De que Era la época donde Muchos chicos Y muchas chicas Se iban del taller De tu promoción Y me alegré cuando te quedaste Y bueno ¿Qué es lo primero vez que ¿Qué es lo primero que pienso cuando te veo? Bueno, en realidad Pareces una mansa paloma, ¿no? Nadie te conoce Pero Yo sé que tienes el alma negra Eres una linda chica Y espero que Que sigas así Evolucionando Madurando también Con nosotros ¿En qué tres palabras Puedo pensar Cuando hablo de Karen Primero en que En que eres una hipster O una hipster Por tus lentes sobre todo Luego eres una loca Instagramer Paras utilizando Sus historias Para publicar Paisajes A tus conejos Y músicas que no entiendo Eso es lo que pienso Y finalmente La tercera palabra Que se me viene A la mente Cuando pienso en ti Es pasión, ¿no? Pero es una chica Muy apasionada En todo lo que haces Sí, lo comprobé En varias cosas Y es bueno Tener a la gente Apasionada Porque transmite Te transmite eso, ¿no? Y gracias por 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 tu etapa Creo que Lo que más hemos disfrutado Y nos hemos Más Hemos conocido Es este Es en el proyecto De Lima Prácticamente Desde que empezó El proyecto Hasta que acabó Y ¿En qué puedo Qué significas Para mí Para A nivel personal Profesional En el taller Y todo eso ¿Qué significas Para mí? Bastante Porque Yo quiero rescatar Algo Que tú Ehm Eres una chica Que Como todas las personas Hemos pasado Varias Varias etapas Problemas Y todo Y Es una chica Que Ha dejado Ha dejado Varias veces El taller Y Y Varias veces Has vuelto Ahora estás con nosotros Y Te has vuelto Una de las personas Más fieles Que conozco Y Significas mucho O sea La lealtad Es algo Muy preciado En las personas ¿No? Y tú eres una persona Que tiene esas cualidades Feliz cumpleaños Pásala muy bonito ¿Cuál es mi papel? Nos queremos cuando nadie ve Las balas perdidas De este amor Espero que estés bien Y te mando muchos besos Y éxitos Te quiero Feliz cumpleaños Y te quiero mucho ¿Cómo quieres? Feliz cumpleaños, Karen Feliz cumpleaños Una abraza La distancia Feliz cumpleaños